Mike Bahía Sé que ha pasado ya algún tiempo Desde que terminamos Supuestamente ya no nos amamos Que ya nos olvidamos de todo Y aunque yo di todo de mí Así como yo entiendo Tú tienes que entender que La llama no se ha apagado aún Y yo todavía te quiero aquí Mi amor, tu amor Si quedo clavado aquí Me llegó a dejarte ir Mi amor, tu amor Si quedo clavado aquí No quiero dejarte ir Si te extraño Solo en ti me la paso pensando Todos los días me imagino despertando Junto a ti como antes Solo quiero quedarme Y es que terminar fue tan loco loco Y hoy que ya no estás me mates poco a poco Intentemos ya muy bien Y nos conocemos Y es que terminar fue tan loco loco Y hoy que ya no estás me mates poco a poco No intentemos Si es real lo que tenemos Mi amor, mi amor Mi amor, tu amor Quédate, mi amor Quédate por esta vez Quédate por esta vez No quiero ser No matas a los que conociste Prepárate para ser la muñeca Es que terminar fue tan loco 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 Y hoy que ya no estás me mates poco a poco No intentemos No intentemos Si es real lo que tenemos Mi amor, tu amor Quédate por esta vez Quédate por esta vez Quédate por esta vez Copy Music Nonatnara Ronny Watts Mi amor Quédate por aquí Vengo a dejarte ir Mi amor Mi amor Quédate por esta vez Mi amor Quédate por aquí Quédate por aquí No quiero, adquirí